de tu hermana que tu madre ya había tenido un preinfarto y que tu padre no la llevó al médico, o sea, si hay alguien culpable de la muerte de tu madre, es él. De ninguna manera se hizo para protegerlas a ellas, para que ellas no sufriera, no se preocuparan. Se hizo porque ella lo pidió así. Ella me dijo, no les digas a las muchachas. Y no me estaría viva si nos hubieras dicho, tú tomaste la decisión de mandarla. ¿Qué puedo decirte? Al final de cuentas, ella mandaba. Pero tú sinvergüenza, papá. Ella mandaba. Pero te lo he dicho, Mónica, por eso te estoy diciendo que ya los dejes, que hagan su propia vida. Tú cállate, porque tú eres otra mantinista. Tú tienes que estar trabajando para darles de tragar a los dos. Tú nada más vienes a no sé qué te quieres llevar, no sé qué quieres hacer. Yo vendo ropa por internet para mantenerme a mí, pero ella se ha querido hacer... Siempre está acostada en su casa cada que llegamos. Mi papá la ha hecho sentir culpable, Laura, pero ella también se ha querido tomar un papel que no le va. O sea, que... Lo hago por ustedes. ¿Qué vas a hacer, monstruos? Mi mamá está muerta, Laura, pero ella ha tomado ese papel. Por Dios, ¿qué haces por nosotros? Un papel que no le va. Porque tienes que lavarles la ropa, a cocinarles. La modelito, te quieres poner en línea. La mujer lo hace por culpa. O sea, porque ella se siente culpable. Hay días que no como. Y lo sabes perfectamente. Me voy a preocupar por ti otra vez y te voy a llevar a un psicólogo, porque sí estás muy mal. O sea, te afectó demasiado la muerte de tu madre. ¿Qué es lo que yo hago? Mi amor, yo te voy a cambiar la vida acá. No creas que esto se va a quedar acá. Espérate lo que estoy haciendo, porque he conseguido algo para ti. ¡Wow! Cambio de 180 grados para ti. Porque si no, ¿para qué vienes acá? Por la pura, no. Y a este desgraciado. Le pregunto por última vez. ¿Ya no va a haber más preguntas? Sí, señor. Ya lo que va a haber son cámaras, pruebas, papeles y todo lo demás. Ok. Adelante, pregúnteme. Lo que quiera. ¿Quién es la madre de esta niña? Su madre de esta niña está muerta. ¡Que pase Sandra! ¡Adelante, por favor! ¡Que pase Sandra! Sandra, tú eres hermana de Héctor. Sí, buenas tardes, Laura. Te alejaste mucho de la familia, ¿verdad? Sí. Héctor viene aquí a decir que es un hombre maravilloso, que ha sido un buen padre, que su esposa murió por culpa de ella, etcétera, etcétera. Creo que has escuchado todo. Y la primera pregunta que te voy a hacer... a ella. ¿Quién es la madre de esta niña? Tania. Bueno, Tania ya le había dicho este... Yo te voy a decir la verdad. Yo vengo aquí a decir la verdad. La mujer que te maltrataba, la mujer que te humillaba, la mujer que siempre te trató mal y te tenía como arrimada, no es tu mamá. ¿Tú no le puedes decir eso? Héctor, no sé. ¿Cómo te atreves? Tienes que decir la verdad. ¿Cómo te atreves? ¿Tú no le puedes decir eso? ¿Es un mentiroso? ¿Es un mentiroso? Ellos son mis hijas. Tengo pruebas, tengo pruebas. Tengo pruebas. Pero te lo voy a comprobar. Te lo voy a comprobar. ¿Quién es la mamá de esta niña de Mónica? ¿Quién es su mamá? Héctor tuvo una aventura hace tiempo. No, yo no conozco bien a la mujer. Yo nada más la veía de vista. Pero él la conquistó, la enamoró y después supe que la embarazó. Esta muchacha era humilde. Era muy... Pobre. Pobre. Entregó en sus manos a mi sobrina. Era una bebé. Él se hizo convención mucho a mi cuñada para que juntos la criaran, juntos la estuvieran, este... No vengas a decir mentiras. Tú te vas a saber si te alejaste mucho tiempo. ¿Qué está pasando aquí, eh? No está pasando nada, hija. Oye, ella también con lo que viste. No está pasando nada. Eres un mentiroso. Ella nunca ha estado con nosotros. Tú cómo le puedes creer. ¿Cómo te atreves a creerle? Yo eres un mentiroso. Mónica, escucha a tu tía. Y aparte de todo, se volvió muy conchudo. Es un flojo. Porque la familia de mi cuñada tenía unas tiendas de abarrotes. Yo no sé qué les hizo, porque ya no existen. Se dedicaban nada más a estar ahí, según te encargado, y estar ahí. Ahí está hablando tu envidia. O sea, vienes aquí. Pero acá estamos tocando un punto que es grave. Y el punto que es grave no se refiere a ninguna tienda. Se refiere al hecho de que la madre no es la madre, que fue producto de un amante, y que por eso, obviamente, la que la crió la odió desde que la vio. Porque era producto de una aventura de su marido. Entonces, lo que ella ha contado durante todo el programa tiene toda la validez, porque ella lo que ha reflejado aquí es el rechazo que esa mujer que creía a su madre tenía por ella, al ver que ella era el producto de la relación extramatimorial, matrimonial que tenía el desgraciado. De ninguna manera, señorita. ¿Por qué lo niegas? Ella está matiendo. No se queda soltén las paredes y meterle veneno en su cabecita. De por sí que está mal. Vela, y tú todavía vienes con esos cuentos. O sea, no puede ser, por diosa. ¿Di la verdad, Mónica? ¿Por qué no la pasas diciendo todo el tiempo? Tú eres mi hija, y estás en mi casa y lo que yo te diga se va a hacer por ti. ¿Por qué no la pasas diciendo todo el tiempo? Necesito que Mónica me conozca, que sepa quién es su madre. Mónica nunca debe saber por ningún motivo que tú eres su madre. No te necesita ni te ha necesitado jamás. Son 25 años que ella no ha vivido conmigo. Eres un fantasma. Tú no te puedes acercar a Mónica. ¿Qué le has hecho? A ver, a ver, a ver. Has estado espiando a Mónica. Te voy a decir una cosa. Te vuelves a acercar a Mónica. Te vuelves a acercar a mí, a mi familia, y no sabes de lo que soy capaz de hacer. Papá, encima de que... ¡Ahí está! ¡Dejaste que mi mamá... ¡Es un sinvergüenza! ¡Dígame esto! ¡Dígame esto! ¡Por eso siempre lo que parece! ¡Ah, no, es lo que parece! ¿Qué? ¡Es su hermano gemelo! ¿Qué es? ¡Todo tiene una explicación! ¡Estamos en la obra en América! ¡Te casó hermano gemelo! ¿Qué explicación? Antes de que te agarre, ya a puñetazos. ¿Cuál es la explicación? Esa mujer no es buena, te abandonó cuando tenías... ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta va a ser tu excusa, mamá! ¡Esta va a ser tu excusa! ¡Vacipulador! Te dejó, no le importó, ni las perras en la calle abandonan a sus hijos y esa mujer te dejó ahí por mí. ¡Siempre está mandando por la Mónica! ¡No le importó, nunca te dejó ahí! ¡No le importó, nunca te dio una calicia! ¡Acabo de escuchar cómo las chantaqueaste! ¡Acabo de escuchar cómo las chantaqueaste! Te aprovechaste de su pobreza, le dijiste que era soltero, y le acabas de decirle, tú no sabes de lo que yo soy capaz si te acercas a mí. Tengo que proteger a mis hijas. ¡A ver, evidentemente, el Señor que sí es el verdadero Padre! Imagínate, Laura, nada más esta señora hoy viene a decir, ¡ay, yo quiero ver a mi hija! ¿Y qué fue lo que pasó cuando entonces se lo entregó? Obviamente, efectivamente, como el Señor dice, ni las perras abandonan a sus hijas. Y tú, mi amor, deberías estar agradecido con tu padre que tu padre te dio por la llena de su madre. Por favor, porque de verdad, de verdad me está dando dolor de cabeza. O sea, la barbaridad que estás diciendo en mi programa, porque este es mi programa donde se defiende a las mujeres y no a desgraciados malditos como este, a mí no me vas a venir acá a defender a este desgraciado que se aprovechó de una niña que venía de provincia a trabajar para ayudar a sus padres. Por favor, no me interrumpan que venía de provincia para ayudar a sus padres, que le embaraza a un desgraciado que le miente. Es cierto que ni las perras protegen a sus hijos, pero ¿qué hace una niña con una criatura sin darle de comer, sin tener ninguna posibilidad? Mejor que la críe el padre que tiene una situación económica. ¿Cómo tú vas a destruir? O sea, ¿no has escuchado la historia de la señora? Yo creo que primero, perdóname, respeto tu opinión. ¿Qué dice Venezuela? La verdad, he visto hombres descarados, mal encarados y que le diga a su hija genéticamente diciéndole que se hace en su casa lo que se le da la gana. Usted, señor, usted es un traidor que usted no defendió a su hija desde pequeña porque si la estás poniendo con la mujer que está... Cállate. Con la mujer que tú estás traicionando porque tú eres un traidor. Tú traicionaste a la mamá de ella con la mamá de ella y entonces le estás diciendo a tu hija de la otra mamá traicionada y muerta que es tu casa. Mija, yo te voy a decir una cosa. Ya tú tienes 18 años, yo no sé qué haces, tú vas haciendo papel de madre, tú no tienes hijos. El mejor consejo que yo te voy a dar como mujer hoy día y que no se te olvide jamás, tu vida no la vas a arreglar buscándote un hombre a tu lado. Aprende a ser emprendedora, poderosa como mujer, tener carácter como mujer, que no venga ningún malifeto pseudo padre o una tía o un noviecillo que te consigas en la esquina para que te deje embarazada y te deje la vida peor de la que la tienes. Una hermana que tú puedes recuperar porque ella no es la culpable de lo que te está pasando ni es culpa de este señor. Entonces tú con tu hermana tienes que ser un gran equipo porque son hermanas. No importa lo que le haya metido a este señor ni la madrasta esa que se te murió. Dale gracias a la vida que se murió. Muy bien, señoras y señores. Lalito, Lalito, este, que me dices, Lalo me confunde, no se hace gestos, cosas. Ah, ok, muy bien, lo que tú has hecho no tenía perdón de Dios. Entregarle una criatura a una persona que la odiaba. No, 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 las cosas, todo fue para protegerla. ¿Protegerme de qué? Ella no la quiso con ella. ¿Y de quién? Me la entrega. ¿Qué puedo hacer? No la puedo dejar en la calle, también es mi hija. Me la tuve que llevar. Vamos a escuchar lo que dice porque está acá. Ahí te va. Por eso le decía a mi adorado, engreído parte de mí, perdón, mi amor, te ataqué. Ya sé, yo a veces estoy, porque yo sé la historia completa y tú no. Entonces tú estás juzgando por lo que no has visto, pero ella la vas a ver. Tú sabes que te amo. Muy bien, señores, ¿qué pasa, Lalo? Corte, muy bien. Vamos a la pausa, vamos a cambiarle la vida y vamos a conocer a su madre. Pausa y volvemos.